¡Ella tiene belleza, calidad luchística y es la campeona de No Counts de Impact Wrestling! Y además es una luchadora que sigue haciendo historia porque es la campeona con el reinado más largo en la historia de Impact Wrestling porque aquí está para todo su público ¡Ella es la Agüera Loca Talla!